Hola, muy buenas. Soy Álvaro Martínez del equipo de DesarrolloWeb.com y hoy os traemos un nuevo vídeo sobre ASP.NET MVC a cargo de Eduard Tomás. Y sin más dilación doy paso a Miguel Ángel, nuestro director, que va a llevar a cabo la presentación de este webcast. Pues muy bien. Entonces, empecemos. Empezamos con este webcast que hemos titulado Todavía no conoces ASP.NET MVC. Y bueno, el objetivo es que si todavía no lo conoces, que lo puedas conocer y empieces a tener estos conocimientos que te puedan ayudar en tu día a día como desarrollador. Entonces, quiero daros la bienvenida a todo el mundo. Sé que hay mucha gente que todavía no ha llegado, que falta por llegar, pero hay que empezar de todas maneras porque nuestro tiempo está limitado. Y entonces, también quería dar las gracias a Microsoft porque estamos utilizando tecnología de Microsoft para retransmitir este webcast. Estamos utilizando LiveMeeting y estamos utilizando también el canal de Microsoft de eventos en la web. Entonces, ellos han cedido este espacio para DesarrolloWeb.com y además nos han puesto en contacto con Eduard, que es un magnífico colaborador de Microsoft, un experto en tecnologías. Entonces, él es la mejor persona que nos puede llevar a nosotros y que nos puede enseñar todo lo que tenemos ganas de conocer hasta yo mismo. Espera un segundo, Miguel Ángel, porque veo que, a ver, déjame confirmar, pongo a grabar ahora, ¿de acuerdo? Que no habíamos puesto a grabar el webcast, ¿vale? Si eso significa que lo que digamos a partir de ahora va a quedar grabado, ¿vale? Lo digo también para que todo el mundo lo sepa. Bueno, que se me haya pasado por auto. Todo tuyo, otra vez. Entonces, estaba dando la introducción. Muchas gracias a todos por venir. También quería agradecer a Microsoft por hacernos el espacio, el LiveMeeting, para hacer esta conferencia, este webcast, en el cual vamos a conocer el ASP.NET MVC. Y, bueno, hemos titulado Todavía no conoces ASP.NET MVC y el objetivo es que de aquí salgamos todos sabiendo un poquito más y conociendo en qué nos puede ayudar en nuestro día a día como desarrolladores. Y el que os habla, este que está hablando ahora mismo, es Miguel Ángel Álvarez. Yo soy el director de Desarrollo Web, fue la persona que fundó Desarrollo Web en su momento. Ahora trabajamos muchas personas dentro. Mi Twitter ya lo estáis viendo ahí, es Álvarez Miguel Ángel, si alguien quiere comunicarse conmigo. Y, bueno, quizás tampoco hagan falta muchas presentaciones para mí mismo, porque me debéis haber conocido, habéis haber leído algún artículo, haber recibido algún boletín. Y, bueno, en definitiva, lo que nos vamos a centrar ya es conocer a Eduard. Entonces, vamos a ver la foto de Eduard, que nos la va a colocar Eduard ahora mismo. Entonces, os cuento. Eduard es un informático con más de 12 años de experiencia en tecnologías.net. ¿De acuerdo? Actualmente, él trabaja como gestor de proyectos en Raona. ¿De acuerdo? Y es un miembro de diversas comunidades de desarrollo en .NET. ¿De acuerdo? Es una persona muy adecuada para presentarnos lo que vamos a conocer en este webcast, que es el ASP.NET MVC. Que, bueno, así por decirlo en líneas generales, es un framework de desarrollo para realizar aplicaciones web basado en el .NET Framework, pero que utiliza el patrón de desarrollo MVC. Y hasta aquí es todo lo que sé yo del ASP.NET MVC, la verdad. Entonces, yo voy a permanecer también atento a lo que nos va a contar Eduard para ir sabiendo hasta qué punto este framework es maravilloso, hasta qué punto nos va a ayudar, nos va a facilitar nuestro día a día como desarrolladores. Entonces, voy a dar un aplauso a Eduard aquí, clap, 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 y lo dejamos presentado y lo dejo con vosotros. Espero que nos deleite a todos con esa exposición que nos tiene reservada y que todos podamos aprender mucho. Muchas gracias Eduard, todo tuyo. Vale, muchas gracias Miguel Ángel. Bueno, a ver, la idea del webcast es que podamos ver un poco cómo funciona ASP.NET MVC y pues ver un poco algunos ejemplos de su uso, ¿de acuerdo? No tengo PowerPoint, es decir, vamos a trabajar directamente con Visual Studio, que es el entorno de desarrollo para aplicaciones en Microsoft, ¿de acuerdo? Pero antes que nada, os quiero comentar que hay una versión gratuita, ¿de acuerdo? Que es el Visual Web Developer Express, que os podéis descargar gratuitamente e instalarlo y que contiene todas las herramientas necesarias para poder desarrollar aplicaciones web, ya sea utilizando ASP.NET clásico, lo que se conoce como Web Forms, o el nuevo framework de ASP.NET MVC. De hecho, si os descargáis el Web Developer Express, luego aparte os tenéis que descargar ASP.NET MVC 3. ¿Por qué? Porque el Web Developer Express, digamos que viene con la versión 2 preinstalada, pero actualmente el framework ya va por su versión número 3, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, pongo en marcha Visual Studio y vamos a ir explicando un poco cómo funciona ASP.NET MVC creando un pequeño proyectillo desde cero haciendo distintas pruebas y luego finalmente, rápidamente, vamos a ver un ejemplo de lo que sería un proyecto completo con acceso a base de datos, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, vamos a crear un nuevo proyecto del tipo ASP.NET MVC 3. Fijaos que aquí tengo distintas versiones de MVC instaladas. Tengo la MVC 2, la MVC 4, que no está oficialmente todavía disponible, esta es una versión beta, y la MVC 3, que es la que vamos a estar viendo nosotros y que es la última versión, digamos, oficial que ha salido del framework. Pues nada, aquí pondríamos nombre, pues Demo, ¿de acuerdo? Pues Demo Web. Y ahora nos dice qué tipo de proyecto queremos. Hay tres templates de proyectos, digamos, pregenerados a través del cual nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Empty es un proyecto vacío, Internet Application es un proyecto pensado para una aplicación que va a ser publicada en Internet, es decir, va a tener integrado un módulo de autenticación de login y password, e Intranet es exactamente lo mismo que Internet, pero la autenticación en este caso va contra el electroactivo de Windows, lo cual está pensado para Intranet. Vamos a empezar por lo más básico, vamos a crear un proyecto vacío y vamos a ver qué es lo que nos crea Visual Studio, y esa sería nuestra primera lección, ¿no? La estructura básica de un proyecto ASP.NET MVC. Bien, fijaos que hemos escogido un template de proyecto que era Empty Project, pero realmente vacío, vacío no está, es decir, aquí ya se nos han creado distintas carpetas con distintos ficheros. ¿Qué ficheros son esos? Bueno, por un lado tenemos unos ficheros de script, ficheros JavaScript, que, digamos, por defecto nos colocan con los cuales entienden que son las librerías JavaScript más, digamos, habituales para utilizar. Básicamente, si estamos hablando de jQuery, Visual Studio nos coloca la versión 1.5.1, eso no significa que MVC tenga que utilizarse con esta versión, simplemente es la que viene por defecto con Visual Studio, pero aquí si yo me hubiese descargado jQuery 1.6, pues directamente podría añadirla aquí en la carpeta scripts y no utilizarla 1.5.1. Bueno, jQuery UI, que son los controles gráficos que tiene jQuery, luego hay Microsoft Azure y Microsoft MVC. Estas librerías son para compatibilidad con MVC2, en principio en MVC3 ya no hay necesidad alguna de utilizarlas, Visual Studio nos las coloca por si las necesitamos, pero insisto, es tema para compatibilidad, ¿de acuerdo? En MVC3, en principio, no tenemos ninguna necesidad de utilizar ninguna de esas librerías. Y luego, Modernizer, Modernizer, no sé si la conocéis, Modernizer es una librería JavaScript que sirve para detectar características entre distintos navegadores, características de HTML5. Es decir, con Modernizer yo puedo preguntar si mi navegador soporta WebSockets, o puedo preguntar si mi navegador soporta Canvas, o puedo preguntar si mi navegador soporta CSS, el estilo X de CSS, ¿de acuerdo? Entonces, es una librería que está ganando muchísimos adeptos, porque de forma fácil yo puedo ir activando y desactivando características de mi aplicación en función del navegador. Pues también nos la colocan aquí por defecto, pero insisto, esto son librerías JavaScript, yo puedo descargarme las mías y colocarlas, no estoy obligado a utilizar estas, ¿de acuerdo? Y luego vamos realmente, hay una carpeta Content con una hoja de estilos inicial, ¿de acuerdo? Con algunos, uy, sí vamos bien, bueno, algunos estilos, y luego tenemos las carpetas que nos interesan, que son la carpeta de controladores, la de modelos y la carpeta de vistas, ¿de acuerdo? No sé si conocéis el modelo MVC, modelo MVC significa modelo vista controlador, ¿de acuerdo? Eso significa que la aplicación web la dividimos en tres, digamos, tres apartados. El primero es el modelo, el modelo es donde vamos a contener todos los datos y toda la lógica de negocio de nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Es decir, si yo estoy haciendo una aplicación para reserva de vuelos, pues toda la lógica de negocio de reservar vuelos, todas las clases que acceden a datos, que se comunican con la central, etcétera, etcétera, formarán parte de mi modelo. Luego voy a tener las vistas, las vistas lo que hacen van a ser a obtener datos, perdón, mostrar datos. Es decir, una vista es simplemente, recibe unos datos que en principio le provienen del modelo, que es quien tiene toda la lógica de acceso a datos, y la de vista lo único que va a hacer es mostrar esos datos por pantalla. Es decir, en el caso de una aplicación web, generar HTML. Y los controladores son quienes enlazan ambas partes. Los controladores son quienes recogen las peticiones que hace el usuario. En el caso de una aplicación web, estos son quienes recogen las requests, es decir, las peticiones web, deciden, interaccionan con el modelo y deciden cuál de las distintas vistas tiene que mostrar los datos y mandan esta vista para el cliente. Entonces, ACPNET MVC sigue lo que los ingleses llaman Convention over Configuration, es decir, que antes que empezar a configurar muchas cosas, se crean un conjunto de convenciones y lo único que tenemos que hacer es seguir estas convenciones. ¿Y qué convenciones son esas? Pues bueno, en principio las convenciones son que los controladores van a ser clases que van a tener un nombre y que va a terminar por controlar. Por ejemplo, vamos a ver, voy a añadir un controller, ¿de acuerdo? Y voy a decir HomeController, ¿de acuerdo? Y voy a crear un controlador vacío. Añado. Y esto, fijaos, esto es lo que me crea, me crea una clase, public class HomeController, que deriva de la clase Controlar. Pues bien, esta clase es la clase que implementa el controlador Home, es decir, el nombre del controlador Home es el nombre de la clase sin el sufijo Controller. Pero la clase que lo implementa tiene que llevar este sufijo Controller. Esta es una de las convenciones que se siguen en ASP.MVC. Luego, en este caso, estamos creando, digamos, distintas acciones, un método es una acción, distintas acciones dentro de un controlador. Y el nombre de la acción es el nombre del método. Es decir, este método me está implementando la acción Index del controlador Home. Y luego aquí yo colocaría el código necesario para cuando se invocase esta función. Luego veremos el siguiente paso, que es ver cómo se invoca una acción de un controlador a partir de una petición web, a partir de una request. Y luego, tarde o temprano, yo tengo que devolver una vista. ¿Y dónde están las vistas? Pues esta es otra de las convenciones que tenemos con MVC. Las vistas están dentro de la carpeta Vista, subcarpeta Controlador, con lo cual voy a crear una carpeta y la voy a llamar Home, porque estoy creando vistas del controlador Home. Y por defecto, el nombre de la vista es igual al nombre de la acción. Con lo cual, voy a crear, si os parece bien, una vista, le voy a llamar Index. Y, en principio, esta va a ser la vista que se me va a mostrar como consecuencia de invocar la acción Index del controlador Home. Pues aquí vamos a poner, hola mundo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se traducen? Es decir, ¿cómo sabemos a qué URL corresponde cada acción de cada controlador? Pues bien, eso en ASP.NET MVC se sabe a través de la tabla de rutas. La tabla de rutas es un elemento configurable, es decir, lo podemos configurar nosotros para adaptarlo a nuestro gusto, y tiene una configuración inicial, que es que las URLs tienen la forma servidor, controlador, acción. Es decir, si yo invoco a hddp localhost barra home barra index, voy a llamar a la acción Index del controlador Home. Vamos a verlo, ponemos en marcha el proyecto. ¿De acuerdo? Y, antes que nada, invoco a home index y aquí tengo hola mundo. Si os habéis fijado, también, si no coloco nada, también se me muestra hola mundo. ¿Por qué es esto? Porque la tabla de rutas también puede especificar valores por defecto. En concreto, si no se especifica un nombre de controlador, se asume home. Si no se especifica una acción, se asume index. Esto no es una convención, esto está por código. Luego lo vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si yo especifico un controlador y una acción que no existe? Por ejemplo, index 2. Que ASP.NET MVC me devuelve un 404. Y lo mismo ocurre si especifico un controlador que no exista. Tengo un 404. ¿De acuerdo? Entonces, este patrón, servidor barra, controlador barra acción, insisto, es la configuración por defecto de la tabla de rutas. Dicha configuración se encuentra en el fichero global.asax. Aquí, concretamente, fijaos, aquí tengo la definición por defecto de la tabla de rutas. Es decir, voy a mapear urls en el formato controlador barra acción y, de hecho, barra id, que luego vamos a verlo. Y, en principio, estos son los valores por defecto. Si no aparece controlador, que sea home. Si no aparece acción, que sea index, id es un parámetro opcional. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver cómo podemos obtener el valor de esta id. Pues, simplemente, yo puedo declarar un parámetro aquí, a string id. ¿De acuerdo? No tengo que hacer, en principio, nada más para yo poder ver, para yo poder obtener este parámetro id. De hecho, si ahora yo coloco un punto de ruptura, con f9 yo puedo colocar un punto de ruptura y ejecuto. Ahora, como el navegador me ha hecho una petición a home index, el punto de ruptura se me ha parado y puedo ver el valor de id y puedo ver que es nul. ¿Por qué? Porque yo no he pasado aquí ningún id, pero si yo coloco home index edu, y ahora miro lo que vale id, id vale edu. Es decir, he obtenido el valor de la variable id. ¿De acuerdo? Porque id era uno de los parámetros que yo había colocado en la tabla de rutas. ¿De acuerdo? No es casual que se llame id. Se llama id porque el parámetro en la tabla de rutas se llama id. Bien, esto, ahora aquí tengo el valor desde el controlador. ¿Y cómo lo puedo pasar a la vista? Porque el siguiente punto sería, pues bueno, que la vista mostrase este valor. Pues bien, una de las cosas que yo puedo hacer es pasarle un parámetro a la vista. ¿De acuerdo? A ver, me voy al controlador y le puedo decir algo como utilizando Biobach. Biobach es un diccionario dinámico de propiedades que puedo mandar a la vista. Es decir, yo puedo crear propiedades y le digo que Biobach usuario es igual a id. ¿De acuerdo? Y desde la vista, evidentemente, yo voy a poder acceder igualmente al Biobach. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo puedo yo desde la vista acceder al propio Biobach. Me voy a la vista, ¿de acuerdo? Y aquí, en lugar de hacer hola mundo, voy a imprimir el valor del Biobach.usuario. ASP NET MVC viene con su motor de vistas, con su propia sintaxis, que se conoce con el nombre de Razor. De acuerdo, son los típicos motores de sintaxis que tienen unos tags específicos para indicar dónde empieza y dónde termina el código de servidor. Por ejemplo, los que hayáis programado en PHP, conoceréis los tags PHP, etcétera, etcétera, donde allí podéis colocar el código de servidor. Los que seáis más del mundo de ASP clásico o ASP NET webforms, conoceréis los tags porcentuales. ¿De acuerdo? Pues bien, Razor tiene una sintaxis distinta que se basa en el uso de la arroba. La arroba marca inicio de código de servidor. En este caso, voy a acceder al Biobach usuario. ¿De acuerdo? Una de las, digamos, de las características de la sintaxis Razor es que intenta ser inteligente de forma que yo indico dónde empieza el código de servidor y no necesito indicar explícitamente dónde termina. El propio motor sabe que el código de servidor termina cuando empieza el H2. Con lo cual, si no hemos cometido ningún error raro, ¿de acuerdo? Ahora no, evidentemente no veo nada porque null es una cadena que no tiene valor, pero si yo coloco de nuevo edu, ahora veo hola edu. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto cómo podemos pasar valores de los controladores a las vistas utilizando el Biobach. Pero Biobach no es la única manera. De hecho, no es ni tan siquiera la preferida. Biobach funciona muy bien como un diccionario desacoplado de distintas propiedades que yo quiero mandar a la vista. Pero lo más normal en una aplicación web es que la vista muestre datos relativamente complejos. Por ejemplo, si imaginaros en nuestra aplicación que comentábamos antes de reserva de vuelos, pues hará una vista que mostrará una lista con todos los posibles vuelos, su precio, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta vista está mostrando una estructura compleja, una lista de vuelos con precios, orígenes, destinos, escalas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, lo más normal, es que la vista reciba un objeto entero, ¿de acuerdo? Que se le pasa desde el controlador hacia ella. Entonces, vamos a ver cómo puedo pasar un objeto arbitrariamente, digamos, complejo de la vista del controlador hacia la vista. Para ello, con vuestro permiso, voy a crearme una clase, creando una clase normal y corriente, y le voy a llamar, como queráis, pues modelo demo. Y aquí yo puedo crear una clase arbitrariamente compleja. Pues, por ejemplo, le puedo poner un nombre, ¿de acuerdo? Estoy poniendo una propiedad, que es un nombre de lectura y escritura. Estoy poniendo también otra propiedad, que es un apellido, de lectura y escritura. Y fijaros que aquí yo podría añadir todas las propiedades simples, complejas, lo que yo quisiera. Esto es indiferente. Y ahora, llegaríamos aquí, y de alguna manera, nuestro controlador interaccionaría con el modelo para terminar creando un objeto de este tipo. Voy a crear modelo, es igual a new, modelo demo. He añadido un using demo web models, porque simplemente el espacio de nombres de la clase modelo demo es demo web model, mientras que el espacio de nombre de la clase home controller, que implementa el controlador home, es demo web controllers. Y ahora, por eso necesito este using para poder acceder a modelo demo. Ahora, ¿puedo ir a rellenar los datos de modelo demo? Pues, directamente, en lugar de utilizar el view bug, lo que voy a hacer es modelo.nombre es igual a id, y modelo.apedido es igual a otro valor. Y ahora, tengo que pasar este dato a la vista. Pues bien, el método returnView está sobrecargado, es decir, admite un posible parámetro, que es la clase con los datos a pasarle a la vista. Si no le pongo nada, como es este caso, returnView, paréntesis, paréntesis, significa que la vista se muestre que no le pasa datos, a no ser que se los pase, como hemos visto, a través del view bug, pero yo directamente puedo pasarle mi modelo, es decir, los datos que esta vista tiene que mostrar. Y ahora, con esto, el controlador, este objeto, modelo demo, este objeto y modelo, va a pasar del controlador hacia la vista. Ahora, lo que tenemos que hacer es acceder a este objeto desde la vista. Para ello, en principio, nos vamos a nuestra vista, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que indicar es de qué tipo son los datos que recibe esta vista. Es decir, en este caso, nuestra vista está recibiendo datos de tipo modelo demo, pues esto es lo que tengo que indicar aquí. ¿De acuerdo? Tengo que poner el espacio de nombres entero, es decir, demoweb.models.modelodemo. ¿Para qué es esto? Esto es básicamente porque ahora, en lugar de utilizar view bug, yo voy a utilizar otra propiedad, que es model. Model es los datos que me ha pasado el controlador. Con lo cual, si hago model, ahora tengo nombre y tengo apellido. Y ahora yo puedo poner algo como, un momentito, model.nombre y model.apellido. Y ahora yo puedo ejecutar de nuevo. Fijaros que ahora veo hola, hola, el nombre está vacío, otro valor, era el valor del apellido. Pero si yo coloco home index edu, tengo hola edu, otro valor. Es decir, he mostrado todo el contenido de este objeto complejo, por decirlo de algún modo, que me ha pasado el controlador hacia la vista. Bien, esto es, digamos, la parte básica, es decir, obtener datos del controlador y mandarlos a la vista. Fijaos que el controlador podría haber obtenido esos datos utilizando esta clave, que podría ser un ID, accediendo a base de datos, recogiendo los datos de un determinado objeto, pasándoselo a la vista y la vista generaría el código HTML, de acuerdo, pasándose en estos datos. Una de las características básicas del patrón MOVC es que las vistas son tontas. Es decir, no puede haber ninguna lógica de negocio en las vistas. Toda la lógica de negocio se encuentra encapsulada en el modelo y está accesible. Y son los controladores los que acceden al modelo, crean estos pequeños objetos y se los mandan a las vistas. Una cosa que crea bastante confusión con nombres es que esta carpeta aquí se llama Models, de acuerdo. No debemos confundir, en el fondo, no deberíamos confundir estos objetos como modelo demo con el model de MVC. El model de MVC son todas las clases con la lógica de negocio y de acceso a datos. Por norma general, pueden estar en otro proyecto, en otra DLL, porque pueden ser compartidas entre una aplicación web, el cliente móvil, un cliente rico, etcétera, etcétera. De acuerdo, a estos objetos como modelo demo se les suele llamar comúnmente view models, es decir, modelos de vista. Y son objetos que crean los controladores accediendo al modelo, seleccionando datos de dicho modelo, digamos, masticándolos, parseándolos, de acuerdo, para que las vistas los puedan procesar mejor y los envían a las vistas. En terminología de ASP.NET MVC conocemos a estas clases que suelen colgar de la carpeta models con el nombre de view models. El hecho de que sea una carpeta models no es convención ni es nada, es decir, es una carpeta que nos crea Visual Studio y que por defecto el agente suele colocarlo allí, pero el framework no obliga a nada. Es decir, esta clase modelo demo podría estar donde yo quisiera. Bien, vamos a ver ahora otra característica que es bastante interesante, que es el hecho de pasar información de las vistas a los controladores. De acuerdo, para ello, con vuestro permiso, voy a crearme una acción nueva. De acuerdo, public action result. Todas las acciones tienen que devolver un objeto de tipo action result. Y le voy a dar un nombre que puede ser, pues, index2. Y ahora voy a hacer que index2 pueda recibir un valor de tipo string y que se llame nombre. Ahora simplemente, fijaos, que simplemente declaro el parámetro en la función. De acuerdo, no hago nada especial. Y de momento no me interesa nada. Lo que voy a hacer es que devuelva su vista. Devuelva el RetourView sin nada. Significa devuélveme la vista asociada a esta acción. Que, insisto, como hemos dicho, tiene que ser una vista que esté en la carpeta views, subcarpeta controlador y cuyo nombre sea igual al nombre de la acción. Con lo cual voy a crearme aquí una carpeta, una vista llamada index2, que de momento voy a dejar, si os parece bien, vacía. De acuerdo, sin nada. Bien, y ahora vamos a ver cómo puedo pasar yo valores a esta acción que he llamado index2. Voy a poner un punto de ruptura, voy a poner en marcha, de acuerdo, esto me llama home index, ahora me voy a llamar a home index2. Si no coloco nada, ya os podéis pensar que nombre va a valer null, es decir, no a nadie, no se me ha mandado ningún dato para la vista. Pero ahora vamos a colocar aquí, como hacíamos antes, edu, de acuerdo. Y ahora, si miramos nombre, sigue valiendo null, de acuerdo, es lo que os comentaba. Aquí tenía valor porque la tabla de rutas, que está aquí, en globalassax, dice que el parámetro de la url tiene que llamarse id. Y aquí, en cambio, se está llamando nombre. Por eso no me puede mapear barra edu a id, porque no existe ningún id como parámetro. Con lo cual, este barra edu, digamos, que es ignorado, se me llama a index2, pero yo no sé, todavía no tengo nombre. Bueno, una forma que nosotros podemos hacer es utilizar query string, nombre edu, y ahora, si lo miro, efectivamente, ahora tengo el nombre, tengo edu. Fijaos, yo no he hecho nada especial, es decir, no he accedido a request query string, no he accedido a ninguna variable de servidor, no he hecho nada. Lo he hecho todo el framework por mí. Es decir, el framework inspecciona la petición web e intenta mapear los distintos parámetros que estén en esta, digamos, petición web a los parámetros que tengan los controladores, ¿de acuerdo? Lo mismo aplica para post, es decir, si yo hiciera un formulario, podría mandar datos. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. En principio, una cosa que no he comentado y que me interesa que veáis, con lo cual, con vuestro permiso, voy a hacer un pequeño cambio, simplemente es para que lo veamos, ¿de acuerdo? Es decir, cambio nombre, que era un tipo string, y lo cambio a un tipo int, ¿de acuerdo? Pues para pasarle, por ejemplo, una edad o lo que vosotros queráis. Está igual. Pongo en marcha de nuevo esta aplicación, ¿de acuerdo? Y ahora, fijaros, si yo hago home index 2, voy a poner aquí un punto de ruptura, otra vez, home index 2, 10, ¿de acuerdo? Esto me ha dado un error. ¿Por qué me ha dado un error esto? Fijaos, no me ha llamado ni a mi acción. ¿Por qué es esto? Esto es muy simple. Esto es porque, fijaros que esto debería, es decir, 10 se asigna al teórico parametro ID, que no existe, no pasa nada, pero luego el framework tiene que asignar un valor a edad, ¿de acuerdo? El problema es que los strings pueden valer null. Es decir, null es un valor válido para un string, pero null no es un valor válido para un int. Entonces, el framework se encuentra de que no hay valor en el la request para edad, que es de tipo int, no le puede asignar null y simplemente revienta, ¿de acuerdo? Ante eso, mucha gente, ¿de acuerdo? Lo que suele pensar es decir, bueno, pero aquí no pasa nada. Simplemente, lo que tengo que hacer es aprovecharme de que C Sharp me permite sobrecargar métodos, es decir, definir métodos con el mismo nombre y distintos parámetros, y voy a hacer otra acción index2 que no reciba ningún parámetro, y aquí que haga lo mismo, en este caso que me devuelva la vista, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, si no hay ningún parámetro, se me va a llamar a la primera index2, y si hay un parámetro int, se va a llamar al index2 que acepta un int. Ponemos en marcha esto, ¿de acuerdo? Nos vamos a home index2, y ahora tengo otro error. Ahora el framework se me está quejando de otra cosa, ¿de qué cosa? De que tiene dos métodos que implementan una misma acción. En ASP.NET MVC, una acción tiene que estar implementada tan solo por un método, ¿de acuerdo? Es decir, el framework no va a ir probando si hay un método sin parámetros, si hay uno con int, hay otro que acepta un int y un string, no. Tiene que haber un solo método index2, y nosotros tenemos que encargarnos de que siempre tengan los parámetros, digamos, adecuados. Bien, os quería comentar eso porque esta norma de que solo puede haber un método que implementa una acción tiene una excepción, una única excepción, y es cuando accedo a la acción por verbos HTTP distintos. De acuerdo, es decir, si accedo utilizando GET, por ejemplo, a través de un enlace o poniendo la URL en el navegador, puedo acceder a un método. Si accedo utilizando POST, a través de un submit de formulario, puedo acceder a otro método. Y esto es extremadamente interesante y es lo que vamos a ver ahora. De hecho, lo que voy a hacer aquí es marcar, ¿de acuerdo? De acuerdo, que este método es solo accesible por POST. Ahora tengo dos métodos que implementan la acción index2, ¿de acuerdo? El primero es solo accesible por... El segundo, este, que acepta un parámetro, es solo accesible por POST. El primero es accesible por todo, excepto por POST. Es decir, por GET, que es lo normal, pero por cualquier otro verbo HTTP, también accedería a este método, ¿de acuerdo? Si ahora, de nuevo, ejecuto, ahora ya puedo ejecutar home index2, ¿de acuerdo? Y ahora, fijaos, que no ha habido error, sino que directamente me ha devuelto la vista index2. ¿Por qué? Porque el código, no lo hemos visto, no tenía un punto de ruptura, pero si le doy a F5, vemos que el código evidentemente pasa por aquí. ¿Por qué? No porque no hayan parámetros y haya discriminado por parámetros, sino que ha discriminado por verbo HTTP. En este caso, como no era POST, me invoca a este index2. Y ahora aquí, lo que puedo hacer, y esto es lo interesante, es que esta vista, lo que tenga es un formulario, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a colocar aquí, introduce tu edad aquí. Y ahora vamos a colocar un input type igual a text. De acuerdo, input type igual a text. Y ahora, ¿cómo puedo hacerlo para que el valor de este text, de acuerdo, se pase al controlador? Pues bien, recordad que esto va según el valor de los parámetros HTTP. Es decir, en el controlador, el parámetro se llama edad, pues en la request se va a llamar edad. Name, edad, para indicarle que coloque un parámetro en la request con este nombre. ¿De acuerdo? En principio, luego, deberíamos mandar. ¿Y dónde deberíamos mandar este formulario? ¿De acuerdo? Es decir, method POST y acción. ¿Cuál? Pues bueno, acción, podríamos decir, en principio, las acciones son URLs. Aunque aquí Visual Studio nos esté indicando ficheros CHTML, que son nuestras vistas, nunca colocamos enlaces a vistas. Las vistas en mvc no son accesibles desde la URL. Las URLs apuntan a las acciones. ¿De acuerdo? En este caso, yo podría poner, no esto que me ha puesto aquí, sino que yo aquí podría poner algo como barra home, barra index2. ¿De acuerdo? Y esto, en principio, y luego, bueno, el formulario debo cerrarlo aquí al final, no donde me lo ha puesto él. ¿De acuerdo? Y, si os parece bien, vamos a ver otra cosilla, y es que aquí voy a colocar la edad en el viewback, que ahora ya sabemos cómo funciona, y ahora voy a utilizar otra sobrecarga del método view, que es una que acepta una cadena. Acepta una cadena con un nombre de vista. Pues, vista con datos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que ahora, en lugar de buscar la vista por defecto, es decir, la vista que tiene el mismo nombre que la acción, va a ir a buscar esta vista. Una vista que se llame vista con datos. ¿Que dónde tiene que estar? Donde siempre. Views controlador, en este caso, Views Home, pues vamos a crear la carpeta, la vista, perdón, vista con datos. ¿De acuerdo? Y yo aquí podría poner algo como, la edad es viewback edad. ¿De acuerdo? Y en principio, con esto, digamos que es el ciclo habitual de mandar un formulario. Vamos a verlo. Coloco Home Index 2. Me dice que introduzca mi edad, 12. Lo envío y me dice que la edad es 12. ¿De acuerdo? Fijaos cómo, al hacer el post del formulario, me ha entrado por aquí. Dado que el textbox se llamaba edad y el parámetro se llama edad, pues automáticamente, digamos, que obtengo este valor y simplemente a partir de aquí lo estoy pasando al viewback. Bien. No es muy normal generar el código de las vistas así a mano. De hecho, ahora vamos a hacer un par de cambios antes de pasar ya a una demo más elaborada. A ver, los cambios que me interesa que veáis aquí es en la vista que me muestra, la vista que me muestra el formulario. Era esta, era esta. Vale. Aquí. Primero, nunca coloquéis URLs en este formato, en la SPDMVC. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy asumiendo dos cosas. La primera cosa que estoy asumiendo es que la tabla de rutas está configurada en la forma controlador barra acción. Pero yo me puede interesar cambiar esto en cualquier momento. Yo puedo cambiar la configuración de la tabla de rutas cuando yo quiera y que en lugar de ser controlador barra acción, por ejemplo, sea acción barra controlador. O lo que yo quiera, barra cualquier cosa, barra acción, etcétera, etcétera. Es decir, tengo infinitud de posibilidades de configurar la tabla de ruta. ¿Para qué? Para adaptar las URLs a mis necesidades. Entonces, por norma general, nunca debo hardcodear, poner directamente URLs. La segunda cosa que estoy, que estoy asumiendo con esta barra de aquí, es que mi aplicación web siempre va a estar en el root del servidor. Y esto, especialmente en servidores compartidos, directorios virtuales, etcétera, etcétera, no tiene por qué ser así. Entonces, la solución más rápida pasa por utilizar un helper. Un helper son clases, digamos, que vienen del framework que sirven para ayudarnos a generar porciones de HTML. En este caso, yo puedo generar el helper URL action, que lo que espera son, básicamente, espera una acción. El primer parámetro es una acción, ¿de acuerdo? En este caso, index2. Y el segundo parámetro, si lo hubiese, habrá uno que es esta sobrecarga, que espera acción y controlador. En este caso, controlador se llama home. No se llama home control, ¿eh? Recordad que home control es el nombre de la clase, el nombre del controlador es home. Y ahora, con esto, automáticamente, ASP.NMVC me va a generar la URL correcta, sea como sea la tabla de rutas, y esté o no esté mi aplicación web en el root de un servidor web. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que pongáis URLs, siempre utilizad el helper URL Action. Nunca pongáis URLs directamente, porque corréis el riesgo de que vuestra aplicación en desarrollo esté funcionando o en producción, por ejemplo, no funcione. Esto es un error bastante común. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y cuál es la segunda cosa que quería mostraros? Pues, lo que llamamos helpers para formularios. Tenemos un conjunto de helpers para formularios que nos permiten crear de forma rápida digamos estos input type igual a text, name igual a edad, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a verlos con un poco más de chicha, porque esto sí que me interesa que los veamos bien. Vamos a hacer una clase para no mandar un int sino mandar todo un modelo demo. De acuerdo, voy a coger esta vista, esta vista que es la vista que tiene el formulario y le voy a decir que trabaje con objetos de tipo nuestro modelo demo. ¿Vale? Voy a cambiar la firma del controlador para que esto en lugar de aceptar una edad ahora fijaros que me va a aceptar ¿de acuerdo? Me va a aceptar un objeto complejo ¿de acuerdo? Si ya veréis que MVC es capaz de resolver esto es decir lo que yo tengo aquí en estos momentos es una acción index2 por post que acepta un objeto complejo una clase y ahora quiero hacer con esta vista que es la vista que tiene un formulario voy a poder realizar un formulario para que digamos mandar datos al controlador ¿de acuerdo? Vamos a utilizar el helper HTML que tiene distintos helpers distintos para generar pues fijaos labels listbox textareas textbox ¿de acuerdo? Es decir controles HTML vinculados ¿a qué? a una propiedad de un modelo esto tiene una sintaxis curiosa ¿de acuerdo? pero bueno es simplemente digamos que lo que tú colocas es HTML punto en este caso voy a generar un textbox textbox for y luego le coloco la propiedad de mi modelo por eso he tipeado la vista indicando que es de tipo modelo demo y le digamos estoy creando un textbox para la propiedad nombre esto básicamente lo que hará es crear un input type igual a text name nombre ¿de acuerdo? pero lo hace él automáticamente ¿de acuerdo? y pues ahora puedo crear un br y puedo crear un textbox for y apellido ¿de acuerdo? y aquí voy a quitar ese que es el que hemos puesto a mano y aquí introduce nombre y apellido ¿de acuerdo? y ahora si de nuevo no nos hemos equivocado en nada con vuestro permiso voy a colocar un punto de ruptura en el controlador aquí ¿vale? llamamos a home index2 fijaros que tengo mis dos textbox si me voy al código fuente ¿de acuerdo? fijaos esto es esto es lo que me ha generado input type igual a text name nombre de hecho también aprovecha y me coloca y me coloca un un id ¿vale? donde tengo ¿dónde se me ha ido? aquí es esta vale y ahora coloco edu tomás lo envío y en modelo tengo un objeto cuyo nombre es edu y cuyo abril es tomás ¿de acuerdo? fijaos que esta capacidad que se llama model binding es la capacidad de SPNT MVC de reconstruir objetos complejos en el servidor a partir de información que venga de un formulario y del mismo modo que hemos visto antes yo directamente puedo coger este modelo y mandárselo a la vista con datos y la única cosa que tengo que hacer es como antes decir que la vista con datos es de tipo modelo de demo y ahora ya puedo hacer como antes model.nombre model.apelido y ahora en algún sitio me he colapsado a ver aquí los errores vale a ver un momentito que me he colado ¿de acuerdo? porque en este caso se pasa primero el nombre de la vista y luego el modelo es decir es vista con datos y ahora es el modelo este era el errore había nuestros parámetros al revés ahora ahora me he cargado en la llave sin querer y venga le damos y bueno por fin vale esto es home index 2 edu tomás enviar hola el tomás ¿de acuerdo? fijaos ya hemos enviado datos de una vista los hemos enviado al controlador el controlador puede hacer con estos datos lo que quiere y mandarlos a otra vista ¿de acuerdo? lo hemos hecho de la forma digamos estándar pero el hecho de utilizar digamos los helpers tiene algunas ventajas añadidas ¿de acuerdo? por ejemplo yo podría decir algo como claro podría decir algo como que el nombre es obligatorio digamos simplemente marcando como require digo que el nombre es obligatorio lo cual ahora simplemente de nuevo home index 2 le doy a enviar y a ver un momentito vale ha pasado de mi por qué es lo que ha estado pasando aquí a ver déjame ver layout al principio yo esto creo que debería haber funcionado no sé si me había dejado alguna cosa vaya bueno no me está haciendo mucho caso tengo algo por aquí que no me no me está funcionando ahora a ver mi vista principio modelo vale ¿qué es lo que está ocurriendo? que me he dejado cosas me he dejado cosas ¿de acuerdo? no es todo tan automático con vuestro permiso lo voy a hacer voy a poner un punto de ruptura aquí ¿de acuerdo? he ido demasiado rápido y me me he descolocado incluso yo mismo pero fijaos fijaos un poco que es lo que ha ocurrido home index 2 le doy a enviar esto me llega aquí pero ahora voy a ejecutar un watch que es model state is valid me dice que false ¿de acuerdo? model state es una propiedad que está en el controlador que indica si los datos del modelo los datos del modelo bindeado es decir en este caso los datos digamos que se han recibido son correctos ¿de acuerdo? y me está diciendo que no es decir hay algo de acuerdo que no es del todo correcto entonces ¿cuál es el patrón habitual para trabajar con estos casos? pues bien se trata de hacer esto si el modelo si model state si el modelo no es correcto lo que yo tengo que hacer es devolver pasar de nuevo estos datos a la vista pero a la misma vista que los pide es decir a la vista por defecto que es la vista index2 que es la que tiene el formulario y en caso contrario muestro digamos la vista con los datos correctos ¿verdad? ahora le diría que enviar fijamos que ahora se me coloca en rojo porque el nombre digamos es obligatorio y no voy a poder enviar estos datos hasta que yo no haya puesto un nombre ¿verdad? si de nuevo coloco un punto de ruptura aquí los datos llegan pero como este es valid es igual a false ¿vale? me devuelve la vista por el defecto que insisto es esta y le pasa los datos los datos que acaba de recibir es decir el propio modelo ¿de acuerdo? lo bueno es que fijaros que me mantienen los datos que yo había entrado esto lo hace gracias a que he generado los input type igual a text utilizando los helpers es decir no lo he hecho a mano si yo tuviese input type igual a text yo hubiese perdido aquí el valor previamente guardado entonces de hecho si ahora voy al código fuente fijaos que lo que me ha generado ahora es el value igual a 2, 2, 2, 3 que era el valor que yo había entrado previamente ¿verdad? esa es la ventaja y digamos el hecho de utilizar digamos una una los helpers para generar para generar los formularios ¿de acuerdo? bien vamos a cerrar porque ahora me interesa dar una demo rapidita de lo que conocemos como scaffolding ¿de acuerdo? es decir scaffolding es la propiedad de generar revistas rápidamente pasándome en los datos que tenga mi aplicación primero comentaros que ASPNTMVC no es lo que se conoce como un full stack es decir un full stack es una API que te lo da absolutamente todo por ejemplo Ruby on Rails ASPNTMVC no es una full stack es decir ASPNTMVC se basa básicamente en ofrecernos todo el hecho para hacer aplicaciones web pero por ejemplo no tiene nada de acceso a datos es decir no hay nada de acceso a datos en ASPNTMVC entonces la pregunta es ¿y qué tengo que hacer para acceder a datos? pues utilizar cualquiera de las tecnologías estándares de .NET ya sea ad hoc.NET ya sea Entity Framework que es el ORM de Microsoft o incluso en Hibernate ¿de acuerdo? que es el port del framework de Hibernate a .NET o cualquier otra librería o API de acceso a datos que funcione en .NET va a ser utilizable en ASPNTMVC ¿de acuerdo? por lo cual ahora vamos a hacer un pequeño un pequeño un pequeño proyectillo rápido ¿vale? vamos a llamarle a sí mismo vamos a decirle que sea Empty y ahora lo que voy a hacer va a ser agregar una base de datos SQL Server para ir rápido simplemente porque así tengo integración con Visual Studio y vamos a ir bastante rápido voy a agregar a TeniWitem voy a agregar una base de datos SQL Server demo vamos a llamarle demo.bd a mi a mi a mi aplicación aquí en principio me dice que por norma general las bases de datos se colocan en app data yo le digo que perfecto que no lo haga lo cual ahora me va a crear la carpeteta app data y dentro tengo la aplicación el fichero de base de datos de SQL Server es decir es un fichero de SQL Server es decir se necesita un servidor de SQL Server para poder ejecutar esta aplicación Microsoft tiene un servidor de SQL Server gratuito que es SQL Server Express luego tiene otro que es SQL Server Compact que no es un servidor de base de datos como tal sino que es una base de datos que se embebe dentro del propio proceso como puede ser por ejemplo SQL Lite pero esto es una base de datos SQL Server puro evidentemente en mi máquina tengo instalado un servidor de SQL Server con lo cual yo voy a poder pues a interaccionar con esa base de datos desde Visual Studio contiene un pequeño digamos wizard que nos permite crear tablas directamente con lo cual con vuestro permiso voy a crear una tabla con un id que sea pues por ejemplo un int que no admita un null que sea la clave primaria y que además sea auto incrementable aquí en identity specification le vamos a decir que es identidad y luego voy a poner un nombre que sea un bar char y luego voy a poner un apellido que sea un bar char ¿de acuerdo? y que tampoco admita nulls ¿de acuerdo? da igual al principio para lo que queremos ver ya nos sirve y voy y voy a llamarlo pues por ejemplo usuarios a esta tabla ¿vale? bien ahora voy a crear un modelo un modelo de datos para poder acceder a esa tabla en este caso voy a utilizar entity framework para hacerlo pero insisto a partir de este punto ya no estamos hablando tanto de SPN de MOVC sino que estamos hablando de acceso a datos en general ¿de acuerdo? pero para ir rápido voy a agregar un nuevo elemento que es un addonet entity framework y le voy a llamar demon model en este caso evidentemente es un modelo extremadamente sencillo porque lo voy a generar a partir de una base de datos que no tiene más que una tabla ¿de acuerdo? con lo cual evidentemente mi modelo va a ser extremadamente sencillo ¿vale? y ahora ya tengo en principio mi modelo de la representación gráfica si aquí tuviese distintas tablas vería las distintas relaciones entre ellas y luego con esto ahora ya puedo empezar a trabajar lo bueno es que lo bueno del scaffolding es que hay una integración con entity framework ¿de acuerdo? y digamos las herramientas de scaffolding que tiene Visual Studio por eso cuando yo creo un nuevo controlador yo puedo crear un nuevo controlador y en lugar que le voy a llamar con vuestro permiso el home de siempre y en lugar de crear el template de empty controller que hemos visto voy a crear un controller with read write actions and views using entity framework ¿de acuerdo? con esto ahora lo que me pide es qué clase de modelo es decir en este caso vamos a crear rápidamente un controlador para dar de alta usuarios de baja lo cual yo le digo que quiero utilizar la clase usuarios en el contexto que es la base de datos de movd entities le digo que ok ¿de acuerdo? y automáticamente Visual Studio me crea un controlador con varias acciones crear fijaros el view el hdt post if model state is valid es lo que hemos visto ¿de acuerdo? es decir es básicamente lo que hemos estado viendo este código debe usuarios punto ad object debe say changes lo que está haciendo es utilizar la API de entity framework para acceder a nuestra base de datos tenemos el create tenemos el edit tenemos el delete ¿de acuerdo? fijaos que básicamente siempre es la misma tónica tenemos la digamos la que me muestra la vista que me va a permitir editar y luego tengo la que recibe los datos a través de post y que interacciona con el modelo en este caso mi modelo es un entity framework para hacer lo que tenga que hacer ¿vale? y si ahora yo le doy a F5 para ejecutar esta aplicación ¿de acuerdo? en principio se me ejecuta recordad home index ¿de acuerdo? y ahora puedo intentar crear un usuario Edu Tomás Create y aquí tengo mi usuario puedo crear otro Miguel Ángel Álvarez Create puedo ver los detalles de un determinado usuario puedo borrar ¿de acuerdo? un determinado usuario etcétera 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 y todo esto ya se está guardando en la base de datos que yo he creado fijaros que con nada me ha creado el esqueleto para yo poder empezar a trabajar con 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 mi aplicación modificando las vistas dándoles estilo ¿de acuerdo? etcétera 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 bueno es un proyecto que estará por aquí supongo aquí se llama BeerSquare supongo que alguno de vosotros conocéis Foursquare que es un programita donde vas haciendo check-ins de los sitios donde estás pues esto es BeerSquare que vendría a ser un programita para apuntar qué cervezas bebiendo es extremadamente simple ¿de acuerdo? la única diferencia es que en mi base de datos que está en app data ¿vale? ahora la veréis me contiene dos tablas una tabla llamada hacer una tabla que se llama hacer cervezas que en este caso a ver si veo aquí datos ahora tiene estas y fuera esto a ver aquí se ve Explorer y otra que se llama check-ins donde habría los distintos check-ins con distintas puntuaciones es decir esta me ha gustado mucho pues hay un comentario ¿de acuerdo? es decir no es nada más se ha creado esta base de datos tengo una relación una foreign key entre esas dos tablas igual que antes he creado un modelo de Entity Framework esto es lo que me ha creado automáticamente o sea me ha creado aquí la tabla la entidad cervezas y la entidad check-ins y están relacionadas entre ellas y al igual que antes lo que yo he hecho ha sido crear un controlador ¿de acuerdo? en este caso este y utilizando el template de WithEntity Framework y exactamente este también utilizando el template de Entity Framework ¿de acuerdo? bien y luego os voy a comentar bueno primero primero os lo enseño y luego vais a ver cómo conseguir algo bastante bastante simple no me encuentra no me encuentra nada porque recordad que por defecto es Home Index y en principio no tengo ningún controlador Home con con lo cual esta URL no me la pueden mapear en ningún sitio pero lo que sí me interesa es pues por ejemplo irme al check-in y ahora voy a crear un check-in nuevo esto me lo ha hecho él automáticamente es decir ha detectado que hay una relación es decir esto me lo he hecho automáticamente cuando yo he creado el template del del controlador porque ha detectado que hay una relación de entre las tablas ¿de acuerdo? pues voy a crear un un mezquita hola y una puntuación voy a decir voy a darle un uno y le voy a dar a crear ¿de acuerdo? y fijaros que ahora aquí bueno aquí hay un pequeño problemilla de estilos pero bueno fijaos que aquí se me está en principio mostrando los distintos a la puntuación en lugar de mostrarse de forma numérica con un 4 con un 1 con un tal se me está mostrando utilizando estas estrellitas ¿cómo he hecho esto? os lo quiero comentar porque es extremadamente rápido ¿de acuerdo? para que lo veáis bueno primero que comentaros que para utilizar estas estrellitas lo que yo he utilizado es un plugin llamado jQuery.ratti que me he descargado de internet ¿de acuerdo? este plugin es extremadamente simple se basa en crear un DIP y llamar a la función RATIF sobre este DIP y pasarle el número de estrellas que quieres que estén marcados ¿de acuerdo? y luego tiene pues probablemente multitud de opciones para hacerlo RIADOLI etcétera etcétera ¿de acuerdo? pequeñas vistas que me sirven para mostrar de forma distinta al habitual el valor de una o varias propiedades en este caso la propiedad puntuación RATIF es un entero la forma normal que tiene el framework para mostrarles pues me va a colocar dicho valor pero yo no quiero colocar este valor yo quiero colocar un determinado código para pintar tantas estrellitas pues bien lo primero que he hecho me he ido a views shared que es una carpeta donde hay vistas compartidas Display Templates es una vista específica es una carpeta específica del framework donde voy a tener todos estos Display Templates que tengo y me he creado uno que se llama RATIF ¿verdad? y fijaos que aquí tengo varias cosas lo primero que tengo es el código que necesito este código es el código que yo necesito para colocar jQuery RATIF de hecho si yo me voy a Google directamente ¿de acuerdo? y coloco jQuery RATIF y lo miro a ver si lo por ejemplo aparece y fijaros que este es un código yo tengo que generar un DIP y luego tengo que llamar a RATIF sobre este DIP pues bueno esto es básicamente el código que yo estoy haciendo en el fondo en el fondo es este código la única particularidad aquí es que el ID no puedo poner un ID fijo no puedo poner ID ratio ¿por qué? porque esta vista estas estrellitas se me van o sea todo este código se me repite varias veces dentro del listado una vez como tantos elementos haya con lo cual lo que yo tengo que hacer es tener un ID único cada vez la forma más rápida en ASP.NET MVC para obtener estos estos IDs es en este caso utilizando digamos el get full HTML field ID digamos hemos vinculado a la propiedad RATING ¿de acuerdo? es decir simplemente digo yo a mí me gustaría que el ID fuese RATING pero générame un ID único cada vez y que contenga este RATING y este ID es el que estoy utilizando aquí fijaros que declaro que esta esto es como una vista normal declaro que su tipo de datos es IN32 que es INT y aquí lo único que estoy colocando es el read all it y el start le voy a colocar el valor del INT que reciba ¿vale? y me queda un timilla más que es ¿vale? ¿cómo le indico al framework que para esta propiedad tiene que utilizar digamos este display template? es decir ¿cómo sabe SFNET MVC que cuando tenga que mostrar el valor de la puntuación tiene que utilizar este display template? ¿vale? porque puede haber muchísimas otras propiedades que sean de tipo INT y que no me interese mostrarla por estrella solo quiero mostrar este pues bien esto se consigue utilizando lo que llamamos WeHint que es lo que he colocado aquí simplemente me he ido a la propiedad a la propiedad de la clase este es el código generado por por Entity Framework pero aquí con este tributo WeHint Routing lo que le estoy diciendo es cuando framework tengas que mostrar el valor de este elemento no lo hagas con tu algoritmo estándar que es básicamente si es un número lo coloca sino que utiliza el display template que yo he llamado Routing en este caso vete a Shared Display Templates Routing pásale el valor de puntuación pásaselo a esta vista que lo admite porque esta vista admite INT32 y puntuación es un INT y simplemente deja que sea esta vista la que ella dibuje como ella quiere digamos dicho valor y no he tenido que hacer nada más simplemente haciendo esto automáticamente todo funciona con una condición con una condición porque en la lista de check-ins si me voy a la vista de esto en vista de índices esto funciona porque están utilizando los helpers de hecho porque no están utilizando el helper de xbox for o label for sino que están utilizando el helper display for el helper display for es un helper genérico que lo que está diciendo display for es cuando tengas que por ejemplo aquí cuando tengas que poner el código html para mostrar el valor de puntuación coloca el mejor código html que puedas es decir si hay un display template lo utilizas y si no utilizarás el por defecto que probablemente sea pues un alabel o lo que el framework sea ¿de acuerdo? pero si queréis utilizar display templates tenéis que utilizar el helper display for lo otro que son templates del mismo modo que tengo templates de edición de visualización tengo templates de edición editor templates me acuerdo aquí no tengo ninguno pero sería lo mismo debería crear una carpeta editor templates colocaría dentro mi template y lo único es que en lugar de utilizar display for utilizaría editor for el código que genera Visual Studio lo hace me acuerdo editor for es decir utilízame el editor para la propiedad comentario si la propiedad comentario tiene un UI hint esos va a utilizar este editor si no utilizará el por defecto que dependerá del tipo de propiedad pero por lo más general es un textbox ¿de acuerdo? es un text entonces fijaros que hemos visto fácilmente como puedo yo crear digamos así editores o visualizadores específicos para distintas propiedades ¿de acuerdo? además fijaros que casi no hemos o sea aquí hay bastante código tecleado pero todo este código ya habéis visto que lo genera Visual Studio automáticamente simplemente cuando creas un nuevo controlador y le dices que quieres estas determinadas acciones implementadas utilizando Entity Framework es decir hay una hay una integración un poco para poder hacer rápidamente crear aplicaciones que tengan distintas envasadas en distintos datos en entrada a datos un poco la idea es que se puede ser extremadamente productivo utilizando ASP.NET MVC bien y por último quiero comentaros un temilla que no hemos visto porque evidentemente nos hemos dejado muchas cosas en el tintero porque no tenemos todo el tiempo del mundo que es un poco el tema de la seguridad que esto es algo que no hemos visto hasta ahora nuestra aplicación era completamente digamos anónima es decir cualquier usuario puede acceder a nuestra a nuestra aplicación vamos a ver un último ejemplo no puedo teclear nada de código es decir ahora voy a utilizar directamente el digamos voy a generar una aplicación nos vamos a fijar en el código que me genera Visual Studio porque es más que suficiente para verlo voy a crear un proyecto web application y ahora le voy a decir que es una internet application la diferencia de esto es que ahora me va a crear un controlador que se llama account controller que tiene las funciones necesarias para hacer login de usuarios ¿de acuerdo? bien me está creando la aplicación fijaros que todo es más o menos igual es la misma es la misma estructura que hemos visto ¿de acuerdo? pero ahora aquí tengo un account controller ¿de acuerdo? que tiene distintas vistas ¿vale? para hacer login logout etcétera etcétera todo este código parece código complicado pero realmente es código estándar de .NET de ASP.NET es decir esto no tiene en el fondo no tiene nada que ver con ASP.NET MVC ASP.NET MVC es ASP.NET y utiliza el mismo el mismo mecanismo de autenticación que utiliza ASP.NET Standard ¿vale? y lo que quiero ver es cómo podemos vale porque yo puedo tener acciones públicas que puedan acceder todo el mundo pero ¿qué pasa si yo quiero que la acción About solo pueda acceder usuarios registrados? pues para ello simplemente tengo que indicar que esta acción no está permitida a usuarios que no estén autorizados y esta es la forma de hacerlo marcando la acción como Authorize esto significa que Home barra Index es público pero Home barra About en este caso no lo es ¿verdad? entonces si yo me voy a Home esto es Home barra Index pero si me voy a Home barra About me reenvía al login ¿de acuerdo? ¿por qué? porque Home era una página privada yo no tengo que no voy a tener que meter nada en la sesión cuando el usuario esté registrado comprobar la sesión no lo hace todo el framework automáticamente no tengo que hacer nada simplemente tengo que marcar con Authorize las acciones digamos que no están que digamos que no son públicas Authorize también también se puede aplicar a todo un controlador es decir en lugar de aplicarlo a una acción concreta se puede aplicar a todo un controlador es decir puedo perdón esto es una acción aquí puedo aplicar Authorize a todo este controlador todas las acciones de este controlador pasan a ser privadas ¿de acuerdo? es decir ahora ni Index si no estás logado no podrías acceder a ni tan siquiera a Home Index ¿de acuerdo? entonces eso depende a veces tienes controladores que tienen métodos públicos anónimos y métodos privados y a veces tienes controladores que todos sus métodos digamos todas sus acciones son sólo para usuarios registrados entonces en este caso puedes poner Authorize a nivel del controlador y listos ¿de acuerdo? insisto esto en principio utiliza el mecanismo de autenticación estándar de ASP-NET que es muy flexible y podemos tener digamos los usuarios guardados en una base datos SQL Server en una base datos MySQL etcétera etcétera donde nosotros queramos todo eso es configurable se configura con otras herramientas que no es posible ver ahora pero básicamente a nivel de desarrollo lo que me interesa comentaros aquí es que para proteger las acciones es tan simple como Authorize ¿de acuerdo? y un poco eso es lo que yo tenía en mente de enseñaros porque la idea que comentó un poco pues Miguel Ángel era eso más o menos una hora de explicación y ahora en principio pues podríamos abrir turnos para preguntas y con lo cual si hay preguntas o cualquier cosa las podemos ir revisando y las vamos contestando o sea que en principio voy a ver voy a ver alguno hola Eduardo y hola a todos bueno antes que nada que te pongas a contestar preguntas bueno yo he ido apuntando algunas de las que han ido formulando a lo largo de tu intervención pero antes de todo eso quería agradecerte por la magnífica exposición por la gran cantidad de conocimientos que nos has pasado y por lo interesante la gran cantidad de tips y de ayudas que he visto que nos has ido aportando desde programación en el cliente con el jQuery este último asunto de la seguridad la verdad es que es impresionante lo fácil que es y lo rápido que es implementar un sistema de login y bueno luego hay otros comentarios que también quería hacer el tema del MVC que en principio pueda parecer un poco complicado tenemos alguna pregunta sobre qué implica más bien esto como conceptualmente entonces permíteme antes de que veamos las preguntas que nos están haciendo que te haga algunas preguntas que nos han ido haciendo durante la charla ¿de acuerdo? entonces tenemos un usuario que se llama Agu que nos ha hecho varias preguntas aquí la primera de ellas que nos dice si tenemos algún ejemplo de sitio web nos puedes dar algún ejemplo de sitio web desarrollado con MVC ASP.NET MVC el más famoso y conocido es Stack Overflow seguro que la gran mayoría de si sois desarrolladores a tarde o temprano o terminas en Stack Overflow en principio Stack Overflow está desarrollando con ASP.NET MVC vaya pues sí, sí claro como no vamos a conocer Stack Overflow muy bien y además me imagino que habrá otros cientos de miles de desarrollos que comento ese porque es el más digamos es el ejemplo clásico que se coloca por ser un sitio de muy conocido mucho tráfico muy escalable también ¿de acuerdo? sí muy bien vamos a ver otra preguntita que tenemos aquí en Moreno Juan nos dice bueno la verdad es que no es solo el que nos ha hecho esta pregunta nos dice esta validación se puede hacer en el cliente igual de automático que en el servidor hemos visto como has hecho validación de algunos campos de formulario ¿existen mecanismos con el framework que te ayuden a implementar validaciones no solo en el servidor sino también en el cliente? las validaciones que el framework tiene por defecto como Required y todas las que hay pues por ejemplo hay Range para tener un rango de datos hay Compare para el caso típico de que dos campos sean iguales por ejemplo mail y confirmar mail todos esos típicos todos esos es extremadamente fácil tener la validación digamos en cliente automáticamente de hecho el propio de hecho se utiliza jQuery Validate para ello ¿verdad? y a ver si lo veo por aquí a ver si lo veo por aquí no esto estará en en vistas en el layout no hemos comentado pero en principio basta con añadir aquí en este esta digamos sería la página layout la página que comparten todas las páginas de mi site ¿de acuerdo? pues aquí en principio para tener validación en cliente basta con añadir un tag script que apunte a jQuery Validate y automáticamente todas esas validaciones que hemos visto en servidor se generan también en cliente fantástico fantástico nada más esto es evidentemente para las que vienen digamos built-in en el framework que son 4 o 5 si yo me creo una validación propia que es algo que no hemos visto pero que también es posible también puedo crear un extensor de esta validación propia para jQuery Validate aquí tengo trabajo adicional evidentemente tengo que generar el javascript pero lo puedo hacer y automáticamente también el framework me colocará ese código y yo no voy a tener que hacer nada pues nada fantástico todo eso necesitaríamos mucho más tiempo para poder ir viéndolo con calma ejemplos sí de hecho hay que conocer ya que que está disponible y que está soportado de hecho para las validaciones en cliente uno de los artículos que están publicados en el manual que hay en desarrollo web creo que el último trata sobre validaciones en cliente allí hay un ejemplo detallado de cómo habilitarlas incluso cómo crear una validación propia y incorporarla en cliente genial dicho sea de paso aprovecho para comentar que en desarrolloweb.com desde hace tiempo Eduard viene en la realización de un manual de ASP.net MVC en el cual pues bueno está haciendo un material muy bueno y artículos que realmente merecen la pena para todas las personas que quieran complementar esta información y además bueno ya que estamos voy a hacer voy a nombrar directamente también el curso que estamos preparando Eduard estamos haciendo luego hablaremos un poquito más de las características del curso pero también quiero decir ya a las personas que nos están oyendo que en desarrollo web estamos implementando el equipo de desarrollo web y por supuesto Eduard como tutor va a estar realizando un curso que va a empezar en unas dos semanas en el cual pues vamos a ver todo esto pues lógicamente con el máximo detalle y vamos a ir aprendiendo y todas las personas van a ir pudiendo ponerse al día no solo al día sino además pudiendo aprender todas estas tecnologías y todas estas formas de desarrollo que tanto nos podrían ayudar en nuestro día a día bueno estas preguntas luego ya hablamos del curso entonces nos pregunta un Saúl en algún momento hiciste al mostrar la vista con datos donde decía edad 12 se mostró la vista de Index 2 y él no sabía yo también perdí un poco la línea a ver creo que era este creo que era este porque tenía una duda entre que al mostrar una vista en concreto se estaba mostrando una vista de Index 2 a ver en principio la vista que se mueve no sé si era este más o menos un poco este ejemplo pero en principio la vista que se muestra se puede mostrar vista en este caso cuando accedamos por post a Index 2 se va a mostrar la vista a Index vista con datos porque yo lo estoy yo lo estoy indicando aquí específicamente con la cadena estoy nombrando la vista si yo no nombro la vista como es este caso o este caso que no coloco nombre de vista entonces se utiliza la convención de que la vista se tiene que llamar igual que la acción es un tema que tiene más bien que ver con el código fuente que estabas desarrollando y que se puede configurar en los métodos sí porque de hecho es muy común que una misma acción en función de distintos valores termine mostrando distintas vistas entonces bueno como es este caso no sé si los datos son correctos muestro vista con datos y los datos no son correctos muestro la vista por defecto que es Index 2 que es la que tenía el formulario genial mira tenemos otra pregunta de Agu que nos dice ¿qué diferencias fundamentales hay de ASP.NET puro y duro y cuáles son ya las ventajas que podríamos encontrar con ASP.NET MVC bueno a nivel técnico digamos a nivel si somos estrictos ASP.NET es la plataforma es una plataforma de desarrollo web de aplicaciones web de Microsoft y es ASP.NET MVC es ASP.NET es decir cuando cuando hemos hecho lo de autenticación estamos utilizando el mecanismo de autenticación de ASP.NET si aquí no hemos visto nada de esto pero si utilizásemos la caché la sesión aplicación autorización todo esto viene cookies todo esto viene viene está en ASP.NET MVC porque está en ASP.NET entonces cuando la gente generalmente habla de ASP.NET a secas se está refiriendo a web forms que era la única forma que teníamos de desarrollar aplicaciones web con ASP.NET MVC ay sin MVC perdón con ASP.NET por parte de Microsoft ¿cuál es la diferencia entre web forms y MVC? web forms es un framework muy RAT es decir con web forms arrastramos controles es más desarrollo parecido al que haríamos con Visual Basic digamos estándar es decir si quiero meter una grid arrastro un control grid si quiero tener un textbox arrastro un textbox y configuro propiedades y luego tengo eventos y estos eventos me disparan código de servidor pero es un modelo digamos es traducir el modelo de escritorio pasado a la web de hecho por eso se llama web forms por el concepto de formularios web entonces es un modelo muy RAT muy bueno para eso para aplicaciones RAT aplicaciones CRUD necesiten mucha entrada a datos etcétera etcétera es un modelo que va muy muy bien entonces ¿qué problemas tiene o qué diferencias tiene? pues que te esconde todo lo que es la web es decir no necesitas conocer HTML porque es los controles que tú arrastres van a generar HTML es decir tú vas a arrastrar una grid luego esto va a generar un table o va a generar un lo que sea o tú vas a arrastrar un textbox y eso va a terminar generando un input type o lo que sea o vas a arrastrar un control calendar y te va a generar un calendario con su Javascript con lo que tú no tienes que conocer nada y tú trabajas más en un modelo como si estuvieses haciendo una aplicación en Windows es decir botón click y allí pues te conectas a la base de datos textbox.text igual a tal 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 y esto termina escupiendo una página web entonces digamos que son dos modelos antagónicos MVC es mucho más cercano a la web tienes que conocer HTML tienes que conocer HTTP tienes que saber que HTTP es stateless cómo combatirlo etcétera etcétera Webforms no Webforms es todo lo contrario entonces digamos pero ambos son ASP.NET es decir la plataforma subyacente que hay por debajo es ASP.NET en los dos casos lo que pasa es que es eso cuando la gente habla de ASP.NET a secas se suele referir a Webforms y luego desde el punto de vista del paradigma de desarrollo también implicará que al estar realizando MVC pues estamos tenemos que trabajar el modelo vista controlador y eso pues a la hora de hacer aplicaciones un poco mayores pues también nos va a ayudar a mantener un código mucho más limpio separar lo que es la presentación del contenido todo eso imagino que también podríamos señalarlo como diferencia esta es la gran esta es la gran ventaja pero es una ventaja que no viene automáticamente es decir MVC se puede utilizar bien o mal entonces si se utiliza bien MVC sí que tienes una separación de responsabilidades claras porque tu lógica está en tu modelo y las vistas son tontas no hacen nada salvo mostrar datos con lo cual eso tiene implicaciones muy positivas a nivel de test de pruebas de pruebas de integración pruebas unitarias etcétera etcétera pero tiene que hacerse bien porque es posible desarrollar mal con ASP-NET MVC como en cualquier tecnología como en cualquier framework se puede desarrollar bien no se puede desarrollar mal si se desarrolla bien con MVC hay un conjunto de ventajas bastante importantes pero insisto tiene que hacerse bien de acuerdo y luego ya finalizando esta pregunta nos pregunta Agú que debería decirle al cliente sobre que tecnología sería más satisfactoria para él si dedicarse haciendo la comparación entre .NET puro y duro ASP.NET puro y duro o el MVC bueno aquí yo creo que entramos en un no sé si estamos hablando vas a afrontar un proyecto y vas a afrontarlo con tecnologías Microsoft y es un proyecto web la decisión básica hoy en día es o ASP-NET MVC o Webforms no hay más ¿vale? en el mundo Microsoft ¿vale? entonces yo creo que yo por ejemplo soy muy partidario de ASP-NET MVC creo que es un framework que supera Webforms pero eso es una opinión personal o sea es fácil encontrar gente que opine lo contrario aquí yo creo que se trata realmente de conocer ambos frameworks de valorarlos y de bueno y luego también cuando estás entregando un proyecto y tienes unos plazos saber cuáles son los conocimientos de la gente con la que estás trabajando si tu equipo está mayoritariamente formado por gente que conoce Webforms lo suyo es afrontar un proyecto con Webforms entiendo bueno pasamos a otra pregunta nos dicen aquí disculpad si existen herramientas para integrar hojas de estilo CSS digamos bueno cualquier herramienta te va a servir es decir no tiene nada especial ASP-NET MVC con hojas de estilo en el propio visual o sea aquí cuando él te crea en content te crea una hoja de estilo que es site y en el layout aquí te la enlaza pero eso eso lo hace él para que tengas algo a partir de aquí tú puedes utilizar cualquier herramienta de diseño de CSS cualquier digamos sub lenguaje como les etcétera etcétera todo esto lo puedes utilizar perfectamente no hay digamos ASP-NET MVC básicamente ya veis que estamos trabajando básicamente con HTML esto significa que en el fondo vas a terminar utilizando las mismas técnicas CSS que puedes utilizar con PHP con JSP o con cualquier otro framework de este mismo estilo o sea no hay nada en principio Visual Studio si lo tienes bien instalado no como yo que no sé qué pasa pero es un pequeño editor pero luego hay plugins de Visual Studio que se integran para poder editar las CSS visualmente o si no cualquiera cualquier editor de CSS te va a servir esta es otra pregunta común como es ASP-NET MVC compatible con HTML5 ASP-NET MVC es compatible con cualquier HTML dependerá del HTML que tú generes no tiene más él no genera HTML salvo los helpers como hemos visto aquí pero eso ya habéis visto lo que genera input type igual a text input type igual a tal poca cosa más el resto es código que tú colocas si tú colocas un código que es HTML5 y colocas un doc type de HTML5 como este de acuerdo pues en principio esto es HTML5 dependerá de lo que tú generes o sea no tiene nada que ver con ASP-NET MVC esta pregunta es típica de gente que viene de Webforms porque en Webforms como son los controles los que generan toda la salida si el control no te genera una salida compatible pues puedes tener problemas o puedes decir no es que me genera pues HTML4.2 o no me genera XHTML depende aquí como el HTML responsabilidad tuya en principio es compatible con cualquier versión de HTML digamos muy bien luego nos pregunta ahora yo tengo un montón de preguntas aquí que nos ha ido llegando al final de tu charla y la verdad es que yo creo que no vamos a tener ni tiempo para todas pero vamos a ver yo voy a destacar alguna que estoy viendo yo aquí por ejemplo nos preguntan sobre Ajax y MVC ¿cómo se trabaja en Ajax con MVC? Básicamente con jQuery es decir como la forma más rápida de hacer Ajax hoy en día pues utilizando jQuery.ajax jQuery.get jQuery.logan cualquiera de estas pues cualquiera de estas te va a servir hay un tema que no hemos visto es cierto y es el concepto de partial view ¿de acuerdo? una vista parcial es una vista que no está pensada para ser mostrada desde una petición normal sino que está pensada para ser mostrada desde una petición digamos Ajax ¿vale? pero casi no hay nada en el framework destinado a ello porque lo suyo es utilizar el framework de Ajax que tú quieras si es jQuery jQuery si es cualquier otro framework de Ajax que puedas tener pues el que sea no hay ningún problema pero fijaos que las vistas en el fondo generan el HTML que yo quiero la diferencia entre una vista parcial y una vista normal es que una vista normal se incluye dentro del layout que el layout le da un HTML y tal y se incluye en esta parte es decir cuando yo estoy diciendo que estoy devolviendo la vista a index fijaos que aquí no tengo tag title ni HTML ni script pero lo que estoy diciendo es que todo este contenido lo va a incluir aquí dentro dentro de esta página pues cuando yo devuelvo una vista parcial no hace esta inclusión es decir me devolvería solo esto y nada pues yo simplemente puedo hacer un Ajax un jQuery load sobre una una acción de un controlador que me devuelva una vista parcial y automáticamente tengo Ajax o cualquier otra cosa que yo quiera no hay ningún problema adicional digamos muy bien me has conquistado hablando de jQuery y otros frameworks bueno bueno nos preguntan si se pueden asociar varios objetos a una vista en principio no la pista tiene solo la propiedad model pero lo que sí puedes hacer es el objeto puede ser todo lo complejo que tú quieras es decir puede tener subobjetos sin ningún problema se pueden crear controles de servidor para usarlos en MVC no existe este concepto no no existe este concepto lo que puedes crear son helpers es decir del mismo modo que hemos visto un helper textbox4 que te termina generando un input type igual a text puedes crearte tu propio helper grid que te genere un table con TDS y TRs esto sí puedes hacerlo ¿vale? es muy distinto al modelo de web4 no tiene nada que ver es decir aquí estamos hablando de terminar generando HTML de forma mucho más digamos no hay nada visual no hay propiedades no puede hacer nada de eso pero se puede hacer helpers de hecho cuando los grandes como Telerik Infragistics toda esa gente Syncfusion dicen que venden controles MVC porque lo hacen lo que están vendiendo son helpers ¿de acuerdo? hay uno que es muy conocido que es Kendo Kendo UI o algo así tiene un conjunto de help para MVC y los utilizas de un modo similar a esto es decir tú harías pues Kendo punto lo que sea etcétera etcétera pero no es un control en el sentido de web4 de no tiene propiedades no hay una regía donde tú puedas meter valores no existe en tiempo de servidor etcétera etcétera de acuerdo nos preguntan también si se puede configurar el autorice que hemos visto al final del todo para por ejemplo dar permisos a ciertas personas autenticadas a una parte y a otras no si le puedes pasar a una parte a lo que puedes pasarle a authorization roles es decir si tienes la seguridad por roles de ASP.NET digamos activada y tienes que un usuario es administrador y otro usuario es simplemente un colaborador puedes hacer una página de administración que solo puedan una página un controlador de administración o una acción de administración que solo sea accesible a los usuarios cuyo rol sea administrador esto si puedes hacer y hablando de roles nos pregunta que tan compleja es la integración de autenticación con un modelo de roles muy complejo de implementar ASP.NET no MVC sino el ASP.NET estándar digamos ASP.NET tiene ya built-in un modelo de roles integrado vale y en principio si tú lo habilitas que eso se tiene que configurar a través del web.conf dando de alta determinadas tablas en tu base de datos si configuras eso automáticamente tiene roles en tu aplicación puedes tener usuarios administradores colaboradores escritores etcétera etcétera si no te sirve el estándar por la razón por la razón que sea te tienes que crear un role provider propio y esto es así desde los tiempos de ASP.NET 2.0 digamos desde el 2005 en MVC es exactamente igual o sea te tienes que crear tu propio role provider que básicamente es una clase que dado un login tiene que devolver una lista con los distintos roles en principio será tan complicado tan simple como complicado simple sea tu estructura de clases y tablas digamos que guarden los roles mira perfecto vamos a hacer una interrupción a las preguntas no vamos a continuar contestando preguntas si tú tienes tiempo Eduard te estamos alquilando demasiado no te queremos monopolizar igual tienes otras cosas que hacer pero antes quería que me pusieras la diapositiva simplemente con la URL del curso es esta y quería comentar a las personas que nos están oyendo un segundito pues eso que desarrollo web con Eduard estamos organizando este curso es un curso de ASP.NET MVC es un curso para personas de cualquier condición tienen que saber programación Eduard imagino pero no hace falta que hayan trabajado antes con ASP.NET no hace falta que conozcan el modelo vista controlador todo eso se va a ir explicando a lo largo del curso imagino sí incluso los conocimientos necesarios de HTTP que sean también lo deseable es digamos que sepan un poco programación y si conocen algo de C Sharp digamos que es el lenguaje en el cual utilizo digamos mejor pero bueno si no en principio el código tampoco es extremadamente complejo o sea lo que vamos a ver son distintos conceptos cómo crear distintas cosas y en fin cómo funciona el framework todo entero pero lo destacable lo más importante es que digamos si no han programado nunca en tecnologías Microsoft no pasa nada que al menos que hayan programado alguna vez eso sí de acuerdo entonces comentando así un poco la dinámica lo que hemos preparado son una serie de ejercicios explicaciones o sea que vienen en texto que vienen en vídeo que vienen en powerpoints y esto se va entregando semanalmente para que las personas puedan ir asimilando los conceptos progresivamente todo ese material lo ha preparado Eduard y viene pues es bueno que viene haciendo un poco ese conjunto de todo lo que el alumno tiene que aprender en el curso y luego lo que vamos a hacer aparte de esto vamos a hacer unas todas las semanas unas tutorías en vivo en los cuales pues Eduard va a estar con nosotros va a seguir haciendo charlas como las de hoy en las cuales pues vamos a poder preguntarle todo lo que queramos sobre la lección de la semana y además pues él también seguramente nos tenga reservados algunos detalles algunos tips algunas cuestiones que puedan añadir información a esta semana a lo que se ha visto durante la semana ¿no? Exacto Muy bien Luego va a estar Eduard también contestando las dudas aparte de esas tutorías de manera individualizada por correo electrónico a los estudiantes y bueno y todo el material pues bueno va a ser grabado todo va a ser un seguimiento para que todo ese material esté en disposición de los alumnos Este curso va a ser de duración está planificado ocho semanas me parece ¿no? Sí exacto ocho semanas y tenemos diversos módulos desde la introducción trabajando con las vistas estoy viendo yo por aquí trabajando con los controladores y bueno la verdad es que todo esto quizás se merece la pena que las personas lo puedan ver directamente en la página durante esta semana estamos iniciándolo iniciándola hoy mismo esa presentación de este curso con lo cual durante esta semana que viene vamos a hablar bastante y vamos a ir documentando y dando información a las personas y bueno luego vamos a grabar estamos grabando ¿no? seguimos grabando toda esta información a todos los asistentes y todas las personas que se han registrado también le vamos a enviar la manera de poder acceder a esta grabación para verla en diferido ¿de acuerdo? y también vamos nos vas a poder dar los los ejemplos que hemos visto que hemos visto realizar Eduard sí 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 no hay problema no hay problema voy a pasar los los pincheros y se van a poder descargar que los voy a pasar a ti y los dejas descargables en donde quieras nosotros vamos a ir dando esos links para las personas y claro yo que decirte o sea yo que conozco MVC de otros lenguajes de programación como PHP por ejemplo entonces he visto que más o menos algunas cosas de las que he sido haciendo aunque sea otro lenguaje de programación y otra plataforma pues me sonaban pero claro yo lo que quiero decir es que pues bueno hay una persona seguramente que de entrada tu charla hemos sido la verdad es que eres un fantástico ponente pero nos has dejado todos impactados con la de cosas que hemos visto en tan poco tiempo ¿no? sí entonces pues yo lo que lo que quiero decir es animar a la gente a que se venga al curso se venga con nosotros porque todo eso que te ha visto hacer a ti me imagino va a poder hacerlo por su cuenta entenderlo paso por paso y poder pues bueno al fin y al cabo de una manera autónoma poder desarrollos como los que hemos visto hacer a ti hoy ¿no? exacto esa es la idea esa es la idea precisamente entonces tenemos una fecha ya para el curso era el día día creo que nos habían dicho el día 22 para empezar el curso sí bueno en principio eso lo que terminéis decidiendo lo que se decida por de acuerdo entonces sí simplemente ya para terminar de hablar del curso vamos a volvernos a las preguntas solo decir que el precio está reducido en estas en estas semanas hasta que empiece el curso luego volverá el precio original y son unos 180 euros y que está disponible el pago por Paypal ahí toda la información la podéis tener en la página del curso vamos a volver a las preguntas y respuestas a ver si podemos si no si no te importa Eduard porque igual tienes otras cosas que hacer rescatar alguna otra pregunta ¿has podido leer tú alguna de las preguntas que nos han ido haciendo a ver si alguna tiene especial interés no he leído a ver nos dicen cómo evitar cross-site scripting por ejemplo es una cosa que nos interesa bastante en MVC autorizaciones cómo evitar cross-site scripting scripting para que no nos inyecte el código para en nuestras aplicaciones bueno en principio cómo se evitaría con cualquier otro framework es decir tratando cualquier entrada del usuario como entrada insegura validando codificando de acuerdo es decir si recibo un parámetro por url y este parámetro tengo que mostrarlo pues asegurarme que no contiene caracteres html o sea para que me intenten invitar un script etcétera etcétera utilizar eso ya es más de base de datos utilizar los parámetros parámetros en las bases de datos no concatenar sentencias sql para evitar sql injection luego también tiene aquí no lo hemos visto pero propio mvc tiene algunos digamos validaciones que se ejecutan a nivel de request que intentan validar que no el usuario no esté intentando postear de acuerdo es decir valores que puedan inducir a cross-site scripting bueno hay digamos hay varias cosillas que hace el framework y luego hay varias cosillas que tienes que hacer tú pero que son diría yo los mismos que puedes tener que hacer si trabajas con jsp o con php etcétera etcétera no hay nada específicamente digamos que te salve de ello automáticamente sino que tienes que tienes que que tú estar preparado pues digamos para para validar todas las entradas que te lleguen en principio no digamos que para mí digamos lo mismo que harías con cualquier otro framework de acuerdo luego otra pregunta por ejemplo para personas que vienen desde C Sharp para escritorio me preguntan como nos preguntan como llevarlo a internet de una manera sencilla si es rápido esas aplicaciones de escritorio llevarlas a internet con ASP.NET MVC existen recursos discas o alguna cosa que te pueda ahorrar trabajo a ver si vienes de un mundo de escritorio lo más parejo que tienes es utilizar webforms porque muchos controles tienen una correspondencia y el modelo de desarrollo es similar si pasas a MVC claro estás pasando de un modelo de desarrollo desktop stateful basado en eventos y formularios a un modelo de desarrollo puramente web es decir stateless que no tienes eventos ni controles ni formularios entonces realmente es muy difícil tienes que empezar desde cero y rehacer tu aplicación con webforms también pero el modelo de desarrollo es más parecido con lo cual te puedes sentir más cómodo lo máximo que puedes tener es por ejemplo los grandes Telerik Infragistics toda esta gente vende helpers para hacer tablas para hacer gráficos para hacer tabs tab controls etcétera etcétera todo eso pues ya te vienen incorporados con javascript y demás para que no tengas que hacerlo tú pero vamos lo mismo que podrías hacer tú si utilizaras jQuery UI digamos que no para mí son dos modelos tan distintos MVC y el modelo de escritorio que realmente no hay nada que te pueda aportar fácilmente tu aplicación de uno de un sitio a otro nos había leído una pregunta por aquí que es interesante tú creo que comentaste en algún momento de la charla ¿es solo para Visual Studio 2010 MVC? no es para MVC3 es para la familia 2010 esto significa Visual Studio 2010 que es el de pago es el entorno digamos profesional o Visual Web Developer Express que es absolutamente gratuito y que te lo puedes instalar ¿de acuerdo? pero tiene que ser si quieres utilizar MVC3 tiene que ser la versión 2010 o bien de Visual Studio o bien del Visual Web Developer Express luego está MVC2 que funciona con la versión 2008 o bueno 2010 también bueno ahora te he perdido ¿sí? ¿me oyes ahora? sí, sí te oigo vale pues comentaba esto que básicamente es para la versión 2010 sea de Visual Studio o del Visual Web Developer Express que en principio aquí tenía aquí aquí tenía el enlace te puedes ir aquí en esta web y descargártelo gratuitamente y contiene todo lo que yo he enseñado en Visual Studio está en el web de Developer Express y yo no he dicho nada que no se pueda hacer con el web de Developer Express no he utilizado ninguna característica empresarial de Visual Studio ni nada Genial luego nos dicen que hay personas que mencionan que este framework genera mucho código que se necesita para un proyecto ¿qué tan fácil nos preguntan es su mantenimiento de importe? ¿qué tan fácil es su mantenimiento? en principio supongo que dicen que genera mucho código por lo que hemos visto de los digamos de los controladores CRUD que hemos enseñado al final aquí el tema es siempre un balanceo es decir todo este código me lo ha generado Visual Studio siguiendo unos determinados patrones pero el tema es que si hubiese generado este código a mano ¿de acuerdo? probablemente hubiese sido ligeramente distinto pero no hubiese sido muy distinto es decir digamos que a nivel de mantenimiento a nivel de mantenimiento de código yo creo que en la mayoría de casos tu problema no va a estar en el código autogenerado por Visual Studio que aquí puede parecer mucho pero en un proyecto grande se queda en casi nada sino que el problema de mantenimiento lo vas a tener en tu propio código en el 99% de los casos otra cosa es que digas hombre es que para mí para hacer una alta baja y modificación me haya generado todo este código y decir si te parece mucho código pero porque lo estás viendo cuando utilizas digamos una web grid un grid o cualquier otra cosa ya sea en WinForms o en WebForms tú sabes que aquí tienes una grid que lo enlazas a datos y te muestra datos pero no sabes realmente qué es lo que te está haciendo realmente por digamos en background en backstage aquí realmente ves todo lo que el código te ha generado es lo que hay no hay nada más entonces realmente chisto a nivel de mantenimiento donde puedes tener tu problema va a ser en la mayoría de casos en el código que tú termines generando no en el que te genere Visual Studio porque en muchos casos a ver aquí hemos hecho un ejemplo clásico de CRUD alta baja de modificación pero en muchos casos las aplicaciones web no son así esto significa que todos estos templates a veces los generas partes de ellos y vas modificándolos y al final terminas con un código que es 99% custom entonces digamos que raras veces vas a encontrar proyectos con todo este código pregenerado de esta manera Miguel Ángel ¿me oyes? bueno no sé si Miguel Ángel se ha caído de momento voy a seguir contestando algunas preguntillas que vengo por ahí Moreno Juan veo muchas librerías asociadas en cuanto a velocidad de descarga como anda la comparativa de velocidad con workforce por norma general por norma general cpnet mvc es más rápido que webforms simplemente por la cantidad de código html generado a ver aquí se están viendo muchísimas librerías ¿de acuerdo? aquí estás viendo multitud de jss aquí en scripts pero bueno primero porque están triplicados hay la versión normal la versión minificada y la versión de debug ¿de acuerdo? entonces lo suyo es que en entornos de desarrollo utilices la versión de debug en entornos de producción utilices la minificada pero al final de lo que se trata es ¿cuántos realmente estás enviando al cliente? pues en este momento fijaros que en todas las demos que yo he hecho tan solo estoy cargando con jQuery 1.51 minificado y Modernizer 1.7 minificado cualquier aplicación web de hoy en día estas dos librerías te las incorpora seguro además de muchísimas más con lo cual al final ¿qué es lo que cuenta? la cantidad de código HTML que termines generando y ASP.NET MVC por norma general es bastante más compacto que Webforms con lo cual por norma general una aplicación ASP.NET MVC termina descargándose antes que una aplicación equivalente en Webforms a ver voy a buscar alguna otra pregunta más Sandro sobre el acceso a datos vía Web Services en un server distinto aquí no termino de entender la pregunta exactamente a qué se refiere si se refiere a acceder vía Web Services desde Javascript o sea desde cliente pues utilizando jQuery o cualquier otra librería se crea una petición y se realiza no tiene nada que ver con MVC si estamos hablando de acceder al Web Service digamos desde código de servidor desde un controlador pues exactamente igual como lo haríamos con cualquier otra aplicación es decir en el caso de .NET tendríamos una referencia a este Web Service y llamaríamos al método correspondiente no hay ninguna diferencia en hacerlo desde MVC a hacerlo con cualquier otra de las tecnologías ¿de acuerdo? luego aquí pregunta Francisco ¿cuál es la mayor diferencia que tiene SP-NET con PHP? no conozco PHP lo suficiente a SP-NET clásico no tiene nada que ver en Webforms es un modelo de aplicación completamente distinto a SP-NET MVC comparte muchísimo con PHP si utilizas un framework de MVC de PHP como puede ser Codeigniter por ejemplo muchos de los conceptos que hemos visto aquí controladores acciones enrutamiento todo eso existe en cualquier framework de MVC de cualquier tecnología porque eso forma parte de lo que podemos entender de MVC ¿de acuerdo? ¿cuál es la mejor manera de trabajar con MVC con Entity Framework o ADONET como te sientas más cómodo a SP-NET MVC le da igual a ver hemos visto que Visual Studio tiene herramientas para permitir el uso de Entity Framework de forma más fácil si estás utilizando ADONET estándar no vas a tener digamos no vas a poder pregenerar como hemos visto un controlador pero en principio no es indiferente y lo mismo es indiferente si en lugar de utilizar Entity Framework utilizas N-Ivernate o cualquier otro ORM no hay ningún problema comentan ¿qué me dices de SEO? no comento nada especial de SEO primero porque no soy un especialista en SEO y segundo porque SEO termina siendo un poco como generas tu HTML con lo cual el HTML está sobre el control tuyo lo cual dependerá de ti sí que hay una gran ventaja utilizando MVC respecto Webforms en este caso y es que fijaros que las URLs que generamos son muy semánticas es decir no genero lo que sea barra lo que sea barra ASPX interrogante ID igual a PP sino que genero HTTP servidor per coche barra SEAT yo puedo generar una URL automáticamente con la tabla de rutas esta URL la puedo generar y esta URL a nivel de SEO es mucho mejor que una URL de ver coches SPX interrogante modelo igual a SEAT ¿de acuerdo? el resto dependerá un poco del HTML que tú termines generando si me parece una buena combinación MVC con EXTJS no conozco lo suficiente EXTJS en principio es una librería JavaScript sí es una buena combinación de hecho MVC al estar tan cerca de la web como estamos trabajando en HTML apuesta en ellos es decir vas a tener que utilizar un framework JavaScript en algún momento si quieres que tu aplicación digamos sea interesante ¿no? con lo cual ya sea EXTJS o jQuery o cualquier otro Scriptoclus o lo que queráis no hay ningún problema un temilla aquí si es que aunque por defecto Visual Studio nos incorpore jQuery no estamos obligados a utilizarlos para nada podemos utilizar nuestro framework de Javascript el que queráis no hay ningún problema ¿de acuerdo? ¿qué ventajas obtengo utilizando el TT Framework y MVC? ventaja ventaja el TT Framework es un un mapeador a objeto relacionado ¿no? esto significa que automáticamente a partir de mi base de datos hemos visto que me he creado un modelo de objetos para acceder a mi base de datos de forma que no tengo que conocer tanto SQL ni tengo que digamos me desvinculo un poco de la estructura de la base de datos pero estos son ventajas inherentes a TT Framework a Evernote hola he estado respondiendo algunas preguntas porque me había parecido que te habías caído y bueno ahora estaba comentando las ventajas de usar Entity Framework digo las ventajas de usarlo en general sea Entity Framework en Evernote pero digamos es lo mismo de antes no tienes por qué utilizar Entity Framework puedes utilizarlo puedes utilizar Adonet en Evernote el que tú quieras las ventajas van a ser las de utilizar el propio ORM en sí digamos es mucho más cómodo y rápido trabajar con Entity Framework que no hacerlo con Ado o .NET directamente hay que hacer algún tipo de instalable una vez finalizada la aplicación hay que publicarla al servidor web depende de lo que quieras hacer se publica de un modo o de otro lo que no hay es un MSI no hay un setup no hay nada de eso sino que la aplicación se publica al servidor web en el mejor de los casos es copiar tu aplicación en el directorio virtual y configurar el servidor y de hecho esto te lo puede hacer Visual Studio automáticamente tiene una herramienta que es Publish Website y automáticamente te copia de acuerdo tu aplicación web al servidor pero las aplicaciones web cuando se desplegan se copian en los servidores no se instala no es necesario instalar nada en ningún momento ni setup es fácil utilizar Telerik con MVC si usas los controles los helpers que tienen para MVC es extremadamente sencillo están preparados para ello de acuerdo y a ver alguna pregunta más de las versiones que han salido existen existen muchas diferencias es complicado mirar de versión de MVC1 a MVC2 multitud de diferencias no se parecen se parecen pero muchísimas de MVC2 a MVC3 no hay muchas la principal es la aparición de Razor esta sintaxis con la arroba que hemos visto es nueva de MVC3 antes se utilizaba otra que sigue siendo admisible sigue siendo compatible con lo cual si tú tienes una aplicación en MVC2 migrarla a MVC3 es muy fácil si tienes una aplicación en MVC3 y estás utilizando Razor migrarla a MVC2 probablemente te va a requerir bastante más trabajo ¿de acuerdo? pero yo empecé una aplicación en MVC2 la migré a 3 y la he migrado a la beta de la 4 y en ningún caso me ha supuesto excesivo trabajo siempre hay un poco de trabajo pero digamos que es relativamente factible ¿qué opino de Microsoft Light Switch? me parece no lo conozco demasiado es ideal para lo que es es decir aplicaciones data entry basadas en entrada de datos guardar datos recuperar datos creo que para eso probablemente sea imbatible pero en el mundo de las aplicaciones web generalmente aplicaciones web tipo CRUD hay relativamente pocas entonces yo creo que no para este tipo de escenarios que sean CRUD entrada de datos alta baja modificación servirá sino supongo que es mejor utilizar el framework directamente dime ¿me ? ¿me ? ¿me ? ¿me o ? ¿me o o o o o o o o Muy bien, muchas gracias a vosotros por la oportunidad y a todos los que han asistido, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a vosotros. Los que queráis seguir aprendiendo con nosotros, los que queráis seguir profundizando en aspe.netmvc, que tenéis a vuestra disposición un nuevo curso que va a estar a cargo de Eduard también y que vais a poder encontrar cumplida información desde desarrolloweb.com, desde la URL que aparece en pantalla o escribiendo un correo electrónico a cursos.desarrolloweb.com. Y sin más, os emplazo a un nuevo vídeo y muchas gracias.